Sobre la situación en Venezuela es el comentario de José María Navasal. El segundo golpe militar del año contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez fracasó, porque los golpistas no consiguieron ni respaldo popular ni tampoco de otras unidades de las Fuerzas Armadas. Aunque el teniente coronel Hugo Chávez, que dirigió la tentativa del 5 de febrero, apareció hablando por televisión, los verdaderos jefes fueron esta vez oficiales mucho más altos. El jefe máximo fue el contraalmirante Hernán Gruber, a quien acompañaban otro contraalmirante, Luis Cabrera, por la Armada, el general Francisco Visconti por la aviación, el coronel Higinio Castro por el ejército, y el teniente coronel de la Guardia Nacional, es decir, de la policía, Alejandro Coleuchio. El fracasso de la tentativa quedó confirmado hoy, cuando el general Visconti llegó a Iquitos, en Perú, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana, acompañado por 93 militares. La proclama de los oficiales sublevados aseguró que deseaban poner fin a un régimen que amenazaba con liquidar al país. Hemos asumido, dijo, la responsabilidad histórica de insurgir, no contra el orden institucional, sino contra un régimen que cada día que transcurre amenaza con liquidar la noción de patria y de Estado. La única firma que llevaba la proclama era la del contraalmirante Grillo. El documento fue emitido en el antiguo edificio del Ministerio de Defensa, que ahora se llama Museo Militar de la Planicie. Agregaba que serían respetadas todas las normas y libertades constitucionales, y que se llamaría elecciones para formar un gobierno de consenso nacional. El único éxito de los sublevados fue la captura de la base aérea Libertadores, en la ciudad de Maracay, desde donde enviaron aviones a bombardear el Palacio Presidencial de Miraflores. Carlos Andrés Pérez se encontraba en el Palacio, pero los ataques fueron rechazados por la artillería anti-aérea, y mientras tanto fuerzas leales, apoyadas por tanques, recuperaron la base aérea de Maracay. Aunque se dijo que el golpe tenía contacto con organismos de ultraizquierda, no hubo salida a las calles de sus integrantes. Hasta la mañana de hoy, un helicóptero de la policía ametralló el Palacio de Miraflores, y luego fue derribado por las fuerzas del gobierno. Ello ocurrió a las nueve y media de la mañana, estando el presidente en su oficina. La calma ha retornado a toda Venezuela, dijo el Ministro de Defensa, Iván Darío Jiménez. El ministro del Interior, Luis Piñerúa, afirmó que la normalidad está restablecida por completo, y que incluso pueden continuar las campañas electorales para los comicios municipales del 6 de diciembre. El alzamiento dejó un saldo de 50 millones, causado principalmente por el fallido intento de bombardear el Palacio de Miraflores, que está ubicado en el centro de Cala. Hubo también esporádicos ataques para saquear tiendas de comestibles. Lejos de debilitar al presidente Carlos Andrés Pérez, el fallido golpe lo consolidó, aunque sigue vivo el descontento de todos los sectores políticos contra el primer magistrado, a quien el Congreso ha pedido en forma casi unánime que acorte su mandato.